Miren, quien me conoce sabe que yo, que amo, adoro cumplir años. Para mí no puede existir una mejor fecha en el año que sea celebrar la vida, ¿cierto? Y muchos, muy seguramente, muchas mujeres que hoy nos están viendo y hombres que nos están viendo dicen, ve, yo estoy próximo a cumplir años y siempre uno está esperando que le van a regalar. Y aquí la pregunta es, ¿qué se está regalando? ¿Qué se está dando usted? ¿Se siente contenta con la mujer que hoy en día, la mujer que usted ve en el espejo? Y no hablo sobre un tema estético, se trata de un tema de autoestima, de amor. Y algo tan sencillo como hoy la doctora América nos acompaña, que ayer estuve cumpleaños, que también ama celebrar el cumpleaños. Y yo le decía, hay muchas cosas que nos preocupan las mujeres y voy a incluir también a los hombres. Y es el tema de la flacidez. Entonces, sin lugar a dudas, van llegando los años y con ellos uno siente como que la gravedad va siendo de los otros. No, 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 es impresionante, impresionante, Saneta, cuando uno siente que sobre todo hay algo muy importante y es cuando vemos que esta zona se va hundiendo, que son las ojeras, y cuando se va cayendo esta zona que uno dice, el concepto más grande o la consulta más frecuente es como vemos ahí en la foto, hay pacientes como muchas personas, nos identificamos como ahí dice, donde ven el rostro muy cansado y dicen, ¿qué me hago? Y les cuento que hace ocho años me realicé los hilos. Mira, vamos a mostrar esta parte de aquí, cómo estaba de caída. Y luego, después de la aplicación de los hilos que se colocan de esta manera, logramos volver a recuperar este ángulo, que es el ángulo mandibular. Generalmente los tejidos desde donde se caen, de arriba hacia abajo. Eso significa que si colocamos unos puntos de anclaje para sostener aquí y mejorar este ángulo mandibular, logramos volver a perfilar el rostro y volver a darle esa armonía que el rostro necesita. Aquí sí, en Casa Herrera, ¿sabón de palo? No, 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 aquí no funciona, porque me encanta, porque la doctora Miri dice, llega un tratamiento nuevo y yo soy la primera que tengo que verificar que realmente sea bueno, que se pueda realizar y que cumpla todos los estándares, porque no se trata de aplicar por aplicar, se trata de conocimiento, se trata de estudios, se trata de autorización del INVIMA, o sea, hay tantas cosas. Es que, Sandrita, imagínate que la clínica este año cumple 25 años, estamos bodas de plata y uno de los procedimientos que más he realizado durante estos 25 años, porque fue algo que aprendí en Brasil, ha sido los hilos tensor y a mí me apasionan los hilos, o sea, cada dos años me los coloco y el resultado es muy bonito, porque si lo combinamos, por ejemplo, con el Profilo, que fue el que te colecte a ti, o el acero diarónico en las ojeras, y la toxina botulínica, que no puede faltar, los resultados son maravillosos. Miri, vamos a hablar entonces de la promoción que tenemos por Feria Flores, me encanta, que es el tema de la armonización del rostro, ¿qué precio tiene? Bueno, les cuento que consiste en la toxina para mejorar toda esta zona, acero diarónico para la zona de la ojera, y realmente es para perfilar el rostro, donde hoy tiene un bono de 1.500.000.000. O si las personas dicen, yo quiero solamente mejorar este ángulo mandibular, lo podemos hacer con los hilos tensor que tiene hoy un descuento del 25%, y los productos que no pueden faltar. A mí me encantan, o sea, yo la verdad soy amante número uno de la vitamina C, que también tiene descuento, y usted va a estar entre el 25 en Pereira. Sí, claro, este jueves estará en Pereira, y el martes en Bogotá, así que ya los espero, porque vamos a tener presente este paquete especial, Bogotá-Pereira, y hoy aquí en Medellín, y en todas las sedes. Maravilloso, línea telefónica nuevamente, 322-9596 o 316-343-3000, dos líneas telefónicas que lo comunican con la felicidad y feliz cumpleaños. A la doctora Melinda. También, que sean muchísimos años, y que ese sea su regalo, su próximo regalo de cumpleaños, miren, de una vez, visualícelo, ahí va a estar. Doctora Melinda, que sean muchos más. Gracias, gracias. No voy a contar la edad, pero cada vez es más rica. No, no, yo no tengo problema en contarla. ¿Cuántos? 59 años, y feliz porque cada día me siento más joven. ¿Desde adónde? Desde adentro. Desde adentro. Así es. Nada, que sea la verdad. Y la felicidad viene desde adentro. Que sean muchísimas más, y adivinen quién ya está en la sala. Ya estamos, es que, vea, mejor dicho.